El día de ayer en Oaxaca, en el municipio de San Juan Mixtepec, límites con otro municipio que se llama San Juan Ñumi, hubo un enfrentamiento a raíz de una emboscada que le tendieron a pobladores de esta comunidad de San Juan Mixtepec y elementos de la Guardia Militar de López. Se hablaba, de hecho así ocurrió, de cuatro elementos de la Guardia Militar de López desaparecidos, además de dos pobladores de esta comunidad. Pero hace un rato la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca publicaba este tuit donde daban a conocer que ya habían sido localizados. Gracias al trabajo estratégico que implementó nuestras fuerzas de seguridad en conjunto con la Sedena, ubicamos sanos y salvos a los cuatro elementos de la Guardia Militar de López y dos ciudadanos que han sido reportados, o que habían sido reportados como no localizados, en San Juan Mixtepec, región de la Mixteca. Como les decía, ocurre en esta comunidad de la Mixteca porque hay una disputa territorial, se están peleando la tenencia de la tierra. Estas cosas que supuestamente López está atendiendo y que al final parece que no pasa nada, siguen en disputa. Aparentemente, un conjunto de pobladores de una comunidad que se llama Yosova pidió el apoyo de la Guardia Militar para que los acompañaran a instalar una tubería de agua potable aproximadamente a un kilómetro de los límites con San Pedro Yosoñama, localidad que pertenece al municipio de San Juan Ñumi. Fueron para allá, los acompañó la Guardia Militar y los habitantes que iban a realizar esta obra de agua, escoltados por los de la Guardia Militar, pues se dieron valor y fueron. Al llegar allá, fueron emboscados literalmente de acuerdo con lo que dice la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. El reporte de la emboscada fue recibido en el Centro de Control de la Mixteca por parte de Paulino Hernández Paz, el síndico municipal de San Juan Mixtepec, quien señaló como responsables a los pobladores de Yosoñama. El funcionario municipal aseguró que los atacantes también incendiaron un vehículo en el cual se transportaba el material que se iba a ocupar para la obra. Según el reporte oficial, en ese momento estaban desaparecidos, no se conocía el paradero de estos integrantes de la Guardia Militar, quienes formaban parte del acompañamiento al grupo de habitantes que pretendían realizar esta obra de agua y que acudían escoltados ante la falta de seguridad que existe en esta zona. Sin embargo, fuentes de la comunidad confirmaron que los elementos de la Guardia Militar eran, que además de los elementos de la Guardia Militar, tres hombres y dos mujeres, había dos personas de la misma comunidad que habían sido también desaparecidas, que los levantaron. Pues bueno, ya los rescataron, pero esto no acaba con el conflicto. O sea, esto es un conflicto que tiene muchísimos años y que pues para nada ha sido resuelto. Afortunadamente no pasó a más. Afortunadamente pues están de regreso los seis. Ya no pudieron instalar su toma de agua y pues yo creo que ahora la Guardia Militar va a tener que pedirle ayuda a alguien, que los escolten para escoltar a la gente y que no los vayan a emboscar. Saludos compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice mensaje importante y suscríbete.